Hola, este video es para enseñarles a tocar mi nueva canción, No se rompe, en la guitarra. Vamos a necesitar un capo en el quinto traste. La canción está en la mayor, pero como tenemos el capo aquí vamos a usar la figura de mi mayor, que sería este acorde. El siguiente acorde, lo único que tenemos que hacer es este dedito, esta nota, aumentar un semitono. Nos quedaría este acorde, y ya si presionamos con este dedo la segunda cuerda en el primer traste, lo completamos así. Y sería algo como... Sobre esto, ya podríamos cantar. Lo que parece un siglo pasa en un santiamén, al final de todo, todo, todo sale bien. Para salir de esta parte, vamos a una figura de si mayor séptimo. La inmensa noche, figura de la... No le puede al cocuyo... Volvemos al si... Deja que el tiempo la... Ahora, para salir de esta parte y entrar en el coro, vamos a hacer un sol sostenido mayor séptima, que es el cuarto traste a partir de este quinto, aquí. Haga lo suyo. Haga lo suyo. Sería así. Coro. No todo... Coro. No todo lo que brilla es oro ni cobre. No hay pena que dure ni día que sobre. Puede que duela mucho con o sin razones. Por más que te digan que sí, regresaríamos a la intro. El corazón no se rompe. Esto se repite, otra vez, toda la canción. Y después del segundo coro, lo único que nos faltaría aprender es la figura del último acorde, que es este. Que básicamente es lo opuesto al otro acorde disminuido, donde esta nota ahora le quitamos un semitone. Quedaría así. Con esto ya la pueden tocar, mándenme sus covers, sus versiones, a ver qué tal. Gracias, un abrazo.